Yo sigo vacilando, yo sigo vacilando, arrombando viento, porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando, lo vienes olvidando, arrombando viento, porque de mi mente yo me estoy sacando Si te derruto, maría lo laino, póngale vida a los que vuelan muertos, que aquí mando yo Los Benjamin presentan Héctor El Poder Parearola, vete, que yo soy perro, vete con los siete, vete, vete todas las fotos y los ponete Relax, acaríceme, cuete, vete, que esta noche no tuve un carete, me quedaste sola Y ahora yo te voy a guayar la cola, yo corrí un maratón, pero llevo con la bola Tranquila, que usted no tiene el pequecola, una rai, y te veo lola Tato frío, también de china por botella, pero tranquilo porque yo no soy de los pestelas Me verás por allá picado con una más buena Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete El que me presentan, Daddy, The Big Boss ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres besar? ¿Quién es el que tú quieres besar? ¿Quién es el one and only, Daddy? Maní, tú ves, todo terminó Una estúpide, nuestra relación Ya te olvidé No me llames, no, no se aburre Entendió usted, no ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen, baby, múntame en el best list ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre Yo también te voy a querer Por olvidar a mi nombre Con calmona, con posona Y voy devorando todas las gatas que yo veo sola Me voy de parque, voy a mi casa a cualquier hora Dime tu vida, que yo la mía no la cambio con la hoy ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es al que tú quieres besar? ¿Quién es? Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Oye, sinceramente La relación se cancela Te digo verdad Sabiendo cómo soy, me gritas y me celas A esa vaina no le tiro más canela Yo sigo en el party, gastando en la suela Lo que es la novela Esta es la puerta que tu abuela Y yo controlo la manivela Oye, esto hace dieta Porque es modela Y yo sigo aquí comiendo más como bichuela Y ella es un año sin ella Tiene puro jandeo Y yo no la veo Solo ron y burreo Y sin cuestión de perreo Perreo, dale un paseo Hoy en noche de tierra Chula siempre amigas Vamos pa' mi casa si quieres jackear Y si me quieres perrear Pues lo hacemos aquí Vamos pa' la disco si quieres bailar Vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres jackear Y si me quieres perrear Pues lo hacemos aquí Oye, oye nena vente Y si tú quieres jackear Y si tú quieres jackear lo conmigo Y si tú quieres jackear lo conmigo Y si tú quieres jackear lo conmigo Vamos a ver Lo que quieres que te diga Y si tú quieres jackear... Y si tú quieres jackear lo conmigo Y si tú quieres jackear lo conmigo ¡Vamos pa' la disco si quieres bailar! Vamos pa' la pista si quieres sentir, vamos pa' mi casa si quieres sentir Ella te provoca bailando, devuélvesse suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, devuélvesse suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Ella te provoca, devuélvesse suelta y te deja Ella te provoca, devuélvesse suelta y te deja A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A mi no me vas a aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A mi no me vas a arruinar A que te aruño papi, a que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño papi, a que te aruño A mi no me vas a aruñar A que se aruño papi a que se aruño A que se aruño papi a que se aruño A que se aruño papi a que se aruño A que se aruño papi a que se aruño A mi no me vas a aruñar A donde esta la gata que nos habla aquí y nos pa'lante Donde esta el pedido que ya me va y antes Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora Dale pala barra loco que te voy a pagar el trago Mira que ya que hasta que me estas mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos A donde esta la gata que nos habla aquí y nos pa'lante Donde esta el corillo que ya me va y antes Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora Dale pala barra loco que te voy a pagar el trago Mira que ya que hasta que nos esta mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora Come que te llamas tu Y de donde es tu Que vamos a hacer, si eres un otro No me importa quien es la que me importa eres tu Aja Come que te llamas tu ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si eres un odio, no me importa quién es la que me importa. ¿Dónde está la gata que no habla aquí, tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo que está desmayante? Vamos pa'lantito para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra, loco que yo voy a pagar el estrago. Mira aquella gata que no está mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, azotala que es la que se da el pecho y digo toma. Mira la manera que la toquí y digo toma. Dale más, toma, dale más, toma, dale más, toma, 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 toma. Azotala que es la que se da el pecho y digo toma. Mira la manera que la toquí y digo toma. Dale más, toma, dale más, toma, dale más. Toma, 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 toma. Ahora. Toma, 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 toma. ¿Dónde están las canta que los harán y tiran pa'lante? ¿Dónde están corillos quillados del mar de antes? Vamos pa'lantitos para hacer el escante. Ahora. Dale pa' la barra, loco, que te va a pagar el trago. Mira aquellas canta que me están mirando. Vamos a tirar la piel pa' ver si ganamos Ahora, ¿dónde está la carta que no habla? Aquí tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo que ya hable pa'lante? Vamos pa'lantito para hacer el escante Ahora, dale pa' la barra loco que se va a pagar el trago Mira aquella carta que no está mirando Vamos a tirar la piel pa' ver si ganamos Ahora, a todas las velas que vieron el pernífico ¿Cómo va? Mira la madre de la cara, no me digo todo Una telema Anotan aquí la carta que vieron el pernífico